En primer lugar, además de presentarme a mí, les quiero presentar a Ana María de la Cruz, que es la especialista en la Oficina Comercial de Malví, que nos está escuchando y que más adelante, si alguno tiene alguna duda, nos puede consultar tanto a ella como a mí. Bueno, voy a comenzar por el contenido de lo que hemos preparado. A ver, España, país miembro de la Unión Europea, ubicado en un sitio, goza de una ubicación estratégica, tal vez mucha gente la llama como la puerta de ingreso a Europa, y tiene muchas ventajas que hoy les queremos mostrar. En primer lugar, vamos a hablar de la parte formal, que a veces trae mucha información, que a veces soslayamos, que dejamos pasar, pero es importante saber. España, país miembro de la Unión Europea, con todo lo que ello significa, participa de un grupo, un bloque económico-comercial muy importante, que le permite nutrirse y compartir con las tecnologías, el mercado de otros países importantes en la región. La capital es Madrid, tiene 47 millones de habitantes, y acá tal vez uno de los primeros datos importantes a conocer. España está dividido por comunidades autónomas. Lo que en Perú llamamos regiones, aquí se llama comunidades autónomas. Alguna vez van a leer en las noticias la comunidad autónoma, el presidente regional, indistintamente, a veces se refieren así, pero es comunidad autónoma, tiene 17 comunidades autónomas España. En cuanto al tema de frutas y hortalizas, les quiero comentar que actualmente, digamos, esta es la situación antes del coronavirus, ¿sí? Hay un incremento importante de los hogares unipersonales, esto significa personas que viven en un lugar, se trasladan a otro para trabajar, para estudiar, o se trasladan para estudiar, y encuentran que ese lugar, su nuevo lugar de vida, son personas solas, y que están acostumbrándose a hacerlo. Es una tendencia mundial, principalmente en el primer mundo, y eso ha traído como consecuencia una oportunidad para aquellos productos que se llaman listos para comer. En inglés le llaman greedy to eat, ¿ok? Eso es, digamos, una categoría de productos, un tipo de envases que se vienen utilizando precisamente para estos hogares unipersonales, ¿no? A su vez hay un acorde importante que va al alza del consumo de frutas y hortalizas frescas, que es el tema que nos trae hoy. El consumo se ha trasladado en gran medida a los supermercados. Cada vez el consumidor es más responsable y es optado por empates sostenibles. Se considera un consumidor muy informado. Y en cuanto a los temas tradicionales, el precio sigue siendo un elemento importante en la decisión de compra y también el tiempo que le tomen estos productos, ¿no? Por la vorágine, por el ritmo de vida en el que vivimos actualmente, la preparación de los productos es un tema crítico, ¿no? Y mucha gente busca productos que estén listos para consumir o que les demanden la menor cantidad posible de tiempo para hacerlo. ¿Cuán importante es España para Perú en temas comerciales? Es muy importante. Para comenzar, es uno de los primeros países con los que tenemos acuerdos comerciales. En nuestro data desde el 2013. En realidad es con la Unión Europea como bloque. España se ha convertido en el tercer destino de nuestras exportaciones de agro después de USA y Holanda con la salvedad de que Países Bajos o Holanda no es el destino final de los productos que se exportan a este país, ¿no? Es un lugar desde donde se redistribuye. Igual España también es un lugar desde el cual se redistribuye pero en menor cantidad que Holanda. Entonces podemos decir que España es el tercer destino de las exportaciones de agro de Perú. Ustedes miran, oye, pero estamos hablando de frescos. Pero bueno, la canasta agroexportadora peruana tiene como principal participante o componente a las frutas frescas y a las frutas y hortalizas frescas, ¿no? Y España es el tercer destino después de Estados Unidos, Países Bajos. Y con un crecimiento continuo, salvo el último año, 2018 al 2019, que hubo un pequeño bache de 11 millones que está principalmente explicado por un decrecimiento en las exportaciones de arándanos, creo yo, que no sé explicar todavía o que en todo caso no he podido absorber esa duda aún. ¿Verdad? Les decía que España no solamente importa para su consumo local, sino que también reexporta y en ese sentido sus principales destinos son Francia, Italia y Portugal, ¿no? Francia y Portugal como sus destinos, con los cuales limita, Italia también el segundo país o el tercer país más cercano también a él, ¿no? España es un mercado ya maduro, lo deben saber, es un mercado donde hay una colonia de más de 250.000 peruanos y si le sumamos a ellos los ecuatorianos, los dominicanos, que son, en el caso de los ecuatorianos, la población o la colonia es mayor que la peruana, si sumamos los bolivianos, dan una gran masa de latinos aquí en España y que son un mercado potencial para algunas categorías de productos en general, ¿no? No hablando solo de frescos, en general, pero mercado maduro, al cual ya atendemos hace muchos años, relaciones comerciales de muchos años, productos que se exportan hace muchos años, el ingreso de nuevos productos a este mercado es marginal, no es como otros mercados en el Asia, por ejemplo, yo vengo de Corea, donde existen protocolos fitosanitarios que requieren negociarse y toma tiempo y pueden haber novedades cada año o cada dos años, cada tres, España no es el caso y es un mercado maduro donde entran casi, entran todas las frutas frescas que Perú exporta al mundo, sin ninguna restricción, o bueno, entran casi todas porque les voy a contar después, hay una categoría nueva de productos que se llama étnicos, que está tomando importancia, precisamente por la colonia de latinos, pero justo hace el 14 de enero entró en vigencia un reglamento que impide el ingreso, por ejemplo, de varios productos, entre ellos el Oyuco, que es un producto que había comenzado a ganar espacio en España e incluso se lo encontraba en algunos de los restaurantes que no eran peruanos. Les decía que hay más de 250.000 peruanos y hay más de 250 restaurantes en todo el país, restaurantes peruanos, desde, digamos, más populares, términos medios y de alta gama, que son definitivamente jaladores de la demanda, de la oferta peruana. Otro tema que quisiera que sepan, Mapama es la contraparte de Senasa aquí y la importancia de España o de España como destino para la exportación peruana ha hecho que también algunas empresas hagan, digamos, el trayecto de instalar una oficina de representación o invertir en tierras en Perú o de algunas empresas peruanas en hacer alianzas con empresas aquí en España porque precisamente España en su condición de reexportador, ¿no? Ahí hemos puesto tres ejemplos. Definitivamente conozco, de los tres, conozco Eurofresh. Tuvimos la oportunidad en un viaje hace dos años que hicimos los consejeros comerciales a Perú de visitar su planta en Guaral. Es una empresa española que entre sus principales productos exporta desde Perú a España y a otras partes del mundo palta y jengibre, ¿no? Cidadcos y Green Perú y Virú, que es una empresa muy importante peruana que ha hecho una alianza con una empresa local aquí, Precomar. Aquí les he puesto un cuadro de los cinco principales destinos de nuestras exportaciones de agro. donde se refrenda lo que les dije que España es el tercer producto, el tercer destino más importante de Perú con un bache, como les dije, de más o menos 11 millones. Esto está en millones de dólares. España el tercer destino, ¿no? Y de estos 401 millones, casi 300 son productos frescos. A ver, ¿por dónde llega principalmente la fruta y hortalizas frescas a España? Obviamente por el marítimo, por vía marítima, casi el 85% de los envíos llegan por vía marítima, pero también, perdón, hay un 13% que lo hace por vía aérea, ¿no? Esto es algo que sale por fronteras o por exporta fácil, por ejemplo, y que se reexporta por vía marítima, pero no desde un puerto peruano, ¿no? Acá ponen el ejemplo de Tumbes. Los principales puertos de acceso a España son en orden Algeciras, que es el más importante, y el segundo es Valencia, ¿no? El tercero es Barcelona. En aeropuertos el más importante es Madrid, Barcelona, Granada, bastante atrás, y en puertos secos Mercamadrid, que les voy a explicar más adelante, no me voy a adelantar qué es Mercamadrid. Hay algún puerto alternativo, un puerto y aeropuerto alternativo ubicado en Málaga, pero es precisamente un destino importante porque ahí llega la fruta que es luego reexportada a Francia e Italia, ¿no? Y además es un lugar que cuenta con un clima interesante y donde tienen producción de frutas tropicales en gran parte del año. Bueno, ahora voy a entrar a un poco los canales de distribución que usan las frutas. Lo hemos dividido en frutas y hortalizas. Este primer cuadro presenta las frutas frescas y no es muy diferente a Perú en el sentido que el canal moderno es el, digamos, los que a través de los cuales se venden principalmente las frutas frescas. De hecho, los supermercados y autoservicios concentran gran parte de, se llevan gran parte de esta el 34% y las tiendas tradicionales el 31%. Esto es algo muy importante, ¿no? Aquí en España siguen habiendo mercados tradicionales. Imagínense los mercados que en algunos distritos cada vez hay menos. Imagínense un mercado como el de Surquillo, un mercado como el de Chorríos, pero que le han dado un matiz un poco más moderno, incluso se ha vuelto casi un lugar turístico donde la gente llega y come un poco de la oferta gastronómica española, pero en esos mercados la gente sigue comprando sus frutas, sigue comprando sus productos frescos de diario, ¿no? Eso es el 31% frente al 34%. Pero las tiendas tradicionales están yendo hacia abajo y el canal moderno está yendo hacia arriba, ¿no? Como se ve también en este cuadro. La Barra Azul que es un supermercado de autoservicios ha crecido en 5.1% entre esta es data del 18, del 2018. 2018 versus 2017 había un crecimiento de 5% en el canal moderno, pero en las tradicionales ha bajado en 6.5%. Esa es una tendencia mundial, ¿no? Me había salteado este dato importante, miren el consumo per cápita de fruta fresca del español promedio, ¿no? 90.5 kilos al año, ¿no? Es un monte importante. La mayor parte de esos 90 kilos o digamos, no la mayor parte, el producto que más se consume son los cítricos, naranjas, mandarinas, seguido por frutas exóticas, las frutas con pepa, las frutas con pepa, las, no sé, una fruta con pepa, los frutos, estos frutos que usamos en la mazamorra, por ejemplo, se me ocurre alguno de ellos, ¿verdad? No quiero decir un nombre que me esté equivocando. Y el último grupo agrupan dos, las curcubitáceas, el melón y la sandía, ¿no? Y ahí están los consumos per cápita, 17 para el caso de las frutas exóticas, 16 kilos las frutas con pepa y 15 kilos año por persona entre melón y sandía, ¿no? un consumo importante de frutas frescas, gustan de frutas frescas y además porque son un país productor importante, después les voy a contar. Como les dije, me había adelantado, entre supermercados y autoservicios, que es un canal, y tiendas tradicionales, suman más del 60% del lugar por donde se compran las frutas. Ahora vamos a hortalizas. Las hortalizas también tienen un consumo importante, 51, casi 57 kilos por persona al año, estos son cifras del 2018, donde más de la mitad del consumo va en frutos y flores, como tomates, pepinos, berenjenas, calabacinas, pimientos, coles, brócolis, etcétera. Las setas, que es un tipo de hongo, son una de las que mayor crecimiento han tenido, aunque tienen una cuota muy baja en el consumo de solo 2.4 y las demás que las pueden ver ustedes ahí, esta presentación al final a los que deseen se les van a compartir, así que no quiero entrar en más detalles. Supermercados y autoservicios sigue siendo el canal favorito, igual que las frutas. Las tiendas por descuento van también ganando espacio con casi 11%. Las tiendas tradicionales 30% cayeron. Como les dije, hay una tendencia al canal moderno a ganar participación y de las tiendas tradicionales seguir bajando. Esto, lo mismo que les he dicho acá, allá, en esta cuadra de barras, lo ven por acá, pero en volumen, ¿no? Supermercados, casi la mitad en frutas, en cambio, hortalizas es la tercera parte, junto con la tradicional, tiendas tradicionales que más o menos tienen la misma composición, ¿no? Mercadillos son las tiendas tradicionales, hipermercados, etc. A ver, países proveedores de frutas y hortalizas frescas de España. Esta es información a septiembre del 2019, información oficial brindada por el Departamento de Aduanas e Impuestos de España. Como era de esperarse, la mitad, el origen de la mitad de frutas y hortalizas frescas que consume España provienen de algunos de los países de la Unión Europea, ¿ya? En tanto que un poquito menos de la mitad provienen de terceros países, donde los principales son Francia y Marruecos. Si bien les había dicho, tal vez podemos regresar al mapa, un poco para ubicarnos, Francia está, digamos, hacia el norte, pero hacia el sur está Marruecos. Frente al puerto de Algeciras, Gibraltar, está Marruecos. Entonces, Marruecos es, sin dudas, después, más adelante, les voy a decir, es el principal proveedor de frutas y hortalizas para España, ¿no? Junto con Francia. Dentro de la Unión Europea, más o menos uno punto, o sea, un millón ciento ochenta mil toneladas métricas provienen de frutas, estamos hablando de frutas y hortalizas, para no cargar mi exposición, de ese total de frutas y hortalizas de la Unión Europea provienen un millón ciento ochenta mil toneladas métricas, ¿no? En montos son seiscientos cincuenta y mil millones de euros con un incremento del veintidós por ciento frente al año anterior, ¿no? Francia y Países Bajos son de los más importantes en la Unión Europea, o sea, dentro del bloque los que más les venden son Francia y Holanda, pero comienzan a ganar importancia Portugal y Polonia, ¿no? Perdón, me fui. Y en países fuera de la Unión Europea o extracomunitarios, como dice aquí, Marruecos fue el principal exportador extracomunitario, seguido de Costa Rica y de Perú. Ahí Ana María ha puesto un par de fuentes, si es que quieren conocer un poquito más, entrar y navegar, ahí los invito a visitar estos dos links. Ahora, ¿qué es lo que Perú le exporta a España en frescos? ¿Ya? Estos son los cinco más importantes. Para que, para comenzar aquí en España, al igual que en México, a la palta se le llama aguacate y es definitivamente el principal producto fresco de exportación de Perú a España. Y no solo es el principal sino para Perú, sino que para España somos su principal proveedor también. Miren cómo ha ido entre los últimos cuatro años, estamos hablando años completos, ¿no? A todo el 2019. No he puesto estadística del 2020 porque es una estadística que todavía no está completa, la tenemos hasta mediados de marzo y está distorsionado por el tema de coronavirus, además por la estacionalidad de algunos productos. En años completos, miren, hemos pasado de 78 millones en el 2016 a 115 millones en el 2019. ¿Ya? Y este año todo hace parecer que va a seguir siendo positivo el crecimiento. Los espárragos frescos o refrigerados son el segundo producto bastante lejos de las palgas, pero son un producto importante que también no detiene el crecimiento 28, 29, 31 millones de dólares, ¿no? Los mangos frescos también, como el tercero, uvas frescas, cebollas, miren, este es un producto interesante, ¿no? Perú le exporta mucha cebolla a España y hemos pasado del 2016 al 2019 de 6 millones a 15 millones de dólares. Y otro producto importante, pero que está ubicado más o menos en décimo de toda la oferta peruana de agro, ¿no? de frescos, es el jengibre, ¿no? También España es un destino importante para el jengibre que proviene de nuestro país. Esta información tiene mucho texto, pero es bastante relevante, ¿no? En primer lugar, les decía que España es un país agroproductor, produce muchos productos, principalmente porque cuenta con regiones que están ubicadas en un clima tropical, ¿no? Las Islas Canarias, o Málaga o alguna de las otras islas que no me las sé todavía todas. Mira, aquí se produce palta, se produce esparra, o mango, banano, fresas, alcachofa, pimientos, uvas, chirimoyas, granadas, papaya, etcétera, ¿no? Papaya, ¿quién pensaría que en España se pueda producir papayas? Es porque tienen islas donde tienen un clima privilegiado. El plátano de Canarias, cuando ustedes han visto la... En un momento de mi presentación les dije que España se exporta casi todos los productos frescos peruanos, también se exportan mandarinas, pero no están entre los cinco primeros, por eso no los he mencionado, pero no están los bananos, ¿no? Que es un producto importante, Perú es el principal productor de banano orgánico a nivel mundial, pero la respuesta está aquí en la segunda línea, ¿no? España tiene los plátanos de Canarias y que tiene una denominación de origen, es una denominación geográfica protegida y solamente ellos, me había equivocado, lo llamé banano, solamente ellos los llaman plátanos y todo lo demás se llamaba banana, ¿ya? Eso es algo importante a saber. Cuando yo llegué acá, comencé a ver cuáles son los productos que Perú exporta a España y saber qué productos todavía no se exportan y que sé que tienen éxitos en otros países y ahí descubrí esto del plátano de Canarias, ¿ya? Entonces, no hay gran oportunidad. Hemos encontrado banano Fairtrade de Colombia, pero los volúmenes son todavía pequeños y creo que debo ahí explorar un poco más, debemos explorar un poco más. Hace un momento cuando les explicaba el tema de puertos, aeropuertos, les dije que Málaga era un alternativo precisamente por las frutas tropicales, ¿no? La semana pasada, todas las semanas, Senasa le envía un cuadro a Mapama, su símil aquí en España, sobre las cargas de productos frescos que van a llegar en las próximas 48 horas y casi toda la fruta, por ejemplo, el mango se va a Málaga o a una provincia que se llama Vélez-Málaga y desde ahí se reexporta, ¿no? Y Málaga es conocida por esa, ¿no? Por esa actividad. También repito esta idea nuevamente, el mercado se exporta para el mercado, se importa para el mercado interno y se reexporta, ¿no? Llaman España la huerta de Europa y precisamente por eso, no por el consumo, el consumo español, sino por la necesidad de abastecer a otros países, es que España siempre va creciendo y es por eso que Málaga y Vélez-Málaga son provincias que siguen concentrando y demandando mayor cantidad de frutas de parte de Perú, ¿no? Acá le hemos puesto algunos importadores importantes, se me fue, Eurobana, C.M.R., García, Mateo y Sinova, que es el principal importador de espárragos, TROPS, José Luis Montosa, Cultivar, etcétera. En cuanto a supermercado, aquí hay más de 20 entre los que destacan Mercadona, que es el número uno, el Porte Inglés, Carrefour, Vía, etcétera. Aquí hay presencias de supermercados de otros países de la Unión Europea. Por ahí hay uno que no he mencionado, Lynn, que está más adelante, lo van a ver. Y acá viene lo de Mercamadrid. Así como nosotros en Perú tenemos el gran mercado mayorista de frutas o los terminales pesqueros en Villamaría, en El Callao, en Chorríos, aquí hay estos mercados mayoristas que se llaman Mercas y luego le añaden el nombre de la ciudad. El más grande es el Mercamadrid y que están juntos pescados, me refiero, en un solo recinto, pescados, frutas frescas, divididos obviamente en pabillones. Es un lugar muy grande. Como el mercado nuevo que se ha construido en Santanita, ese es el gran formato del gran mercado a nivel mundial. De ahí sí tiene Mercabarna en importancia, está Mercabilbao y 23 a lo largo de todo el país. Ahí llega la fruta en camiones y desde ahí se distribuye. Ferias más importantes para esta categoría, para frutas y hortalizas frescas, de lejos, la fruta logística en Alemania que se da en febrero y la segunda es Fruta Attraction que es aquí en España precisamente en octubre. Una feria muy, muy importante. Ahora vamos a hablar de qué nos ha traído el virus y cuál es la situación actual. A ver, ustedes saben que la fruta como dije adelante, se transporta a largas distancias, sea por vía marítima o por vía aérea. Los países del primer mundo con ingresos mayores tienen capacidad de comprar una fruta premium, más cara y esa fruta principalmente llega por avión. ¿Y por qué llega por avión? Porque no es lo, por ejemplo, la travesía en barco desde un palta hasta Algeciras es más o menos de 20, 21 días. Pero esos 20 días, si es que toma 20 días, es el mango de haber sido cosechado por lo menos dos días antes. O sea, tiene los 22 últimos días de su ciclo de maduración lo hace en un barco o en un almacén. ¿No? Cuando viene por barco. Pero si viene por avión no es necesario cosecharlo 22 días antes. Se cosechan un par de días antes. Lo cual quiere decir que completan su proceso de maduración en un árbol. Hérbol, esa fruta que se corta y a los dos días ya está con una aquel es más rica. Ha completado su ciclo dentro del mismo árbol y llega con mayores grados britz, mejor cuidada, ¿no? En cambio, la marítima toma veintitantos días y es por eso el precio entre uno y el otro. ¿Pero qué tiene que ver eso con el coronavirus? Bueno, ustedes saben que se han cancelado las fronteras aéreas y si bien existen líneas especializadas en carga, líneas aéreas especializadas en carga. Uno de los principales medios por lo que transporta la carga es en los aviones de pasajeros. En la barriga de los aviones, los que han tenido oportunidad de viajar, va mucho producto perecedero. Al estar cerradas esa gran masa de vuelos comerciales, no hay donde transportar la carga. Por ejemplo, ahorita la única línea regular que está haciendo Lima-Madrid es Avianca, pero hace escala en Colombia, en Barranquilla, y de hecho han habido problemas de calidad. Entonces, ahí es lo que pongo. Las órdenes vía aérea son las más perjudicadas en épocas de coronavirus. Pero, felizmente, ahí viene lo siguiente que les explicamos aquí. La campaña de Mango ya terminó prácticamente y el mango que viene por avión es el que ya sale al principio de la cosecha, principalmente. Y ese ya no hay una demanda por espacio de carga para ese mango porque ya terminó. El pico de espárragos también ya terminó. Entonces, no hay una necesidad grande de bodega en este momento en cargueros. Estaba hablando ayer con el principal importador de espárragos y él me decía que no le puede haber ido mejor. O sea, si es que en algún momento del año tenía que haber llegado al coronavirus era en este porque precisamente acaba la campaña de Perú y comienza la campaña española de espárragos y ahorita él está atendiendo supermercados con espárrago español. Pero, la campaña siguiente de Perú arranca en agosto y él espera que para agosto ya estén los vuelos. Entonces, cada cultivo tiene sus tiempos diferentes, pero si vamos un poquito más adelante en octubre comienza el mango. Entonces, tenemos primero un deadline en agosto para con los espárragos y en octubre como un segundo deadline para los mangos y las uvas, o septiembre un poquito antes de las uvas. Les decía que no hay vuelos directos, el de aviancas con escala, los precios de flete se han multiplicado por tres o cuatro y los vuelos con escala lo que hacen es que se rompa la cadena de frío y que se deteriore la fruta y llegue en mal estado. Hay mermas importantes, ¿no? En cambio, la fruta que viene, la fruta y hortaliza que llega por vía marítima está llegando sin ningún problema. Precisamente, Mercamadrid, que es un lugar por donde llega la carga al puerto Algeciras, se transporta a Mercamadrid. En Mercamadrid se distribuye a las tiendas, a los minimarkets, qué sé yo. Ahí ha venido, ha habido un poquito de traba, pero sigue trabajándose normalmente. Por ejemplo, Mercamadrid se ha reducido el 50% de las personas que están trabajando como una suerte de cuadrillas para relevos, ¿no? Si se enferma uno, entra el otro, pero se viene operando con normalidad. Nos dicen que algunos casos hay algunas demoras, pero de horas, ni siquiera llegan a un día, ¿no? La fruta que transita de Algeciras hacia alguna parte de España no tiene problema. Han habido problemas al cruzar fronteras o al trasladarse camiones de un país a otro, pero en el caso de España el tema está prácticamente normal. A raíz de esta falta de vuelos se ha generado un problema operativo. La carga que llega por vía marítima sale de Perú sin los documentos originales en el barco y los documentos originales suelen llegar un par de días antes de la carga, tiene veintitantos días para llegar en los papeles originales y el importador no puede retirar la carga si es que no tiene esos documentos originales y es ahí en ese laxus de tiempo donde se hacen las transacciones, se paga, no sé, de acuerdo a los arreglos que han tenido entre las empresas, no sé si el 50, el restante o un adelanto. Entonces, cuando el importador le paga eso que le ha pedido el exportador, la diferencia de lo que falta pagar, el exportador demandaba vía aérea los papeles originales y el importador podía retirar, pero ahorita no hay aviones. entonces no hay forma que lleguen los certificados fitosanitarios a tiempo. Entonces, Mapama y Senasa y nuestra representación aquí en Bruselas han conversado con las contrapartes europeas y han autorizado que temporalmente se acepten certificados fitosanitarios por vía electrónica. Que se saque una copia de la original y se la escanea y se envía por correo electrónico. ¿No? Entonces, ha habido una buena predisposición de la Unión Europea y ellos están aceptándola con el compromiso de que el importador guarde por lo menos un año los certificados originales en caso más adelante haya alguna inspección. ¿No? Otro resultado del coronavirus digamos negativo es la paralización del sector horeca. ¿No? Hoteles, restaurantes y cafeterías. Dicho sea de paso aquí los restaurantes y cafeterías son muchos en España. Emplean a muchas personas los camareros como les conocen ellos acá. Y en un restaurante en un café uno puede tomar una cerveza puede comer algo y en los hoteles los restaurantes entonces ese consumo está en cero. ¿Ya? No están operando en ningún hotel algunos restaurantes delivery pero de fast food pero las cafeterías todas cerradas entonces ese sector está en nada pero el sector retail es el que ha sacado adelante digamos o el que ha mejorado la situación de los exportadores peruanos de frutas ¿no? y hortalizas frescas porque viene creciendo el retail ¿qué está haciendo la gente ahorita en su casa? Los que pueden trabajar de forma remota o los que están ayudando los hijos solamente comer y comer natural ¿no? Y lo que están comiendo son frutas de hortalizas frescas por eso que hay un repunte importante de la demanda en los supermercados se habla de más del 30% ¿no? que era lo que antes consumían en la calle ¿no? pero ahora lo compran directamente en el supermercado ¿y cómo está fluyendo esa compra? da las restricciones los temores a los contagios era natural que iba a haber un aumento por la compra de productos de forma online de hecho ha crecido considerablemente pero también los supermercados los canales de venta no estaban preparados para la demanda online que se ha venido entonces ha habido una casi crisis en eso hay algunos supermercados que han desarrollado estrategias por ejemplo un supermercado lo que hizo fue convertir cinco de sus tiendas a lo largo del país en lugares de empaque recepción del pedido empaque y distribución a la gente ¿no? firmaron convenios con Globo esta empresa que hace deliveries en Perú es española precisamente y acá la red es todavía mayor entonces te mandan las frutas por ahí tu compra del supermercado pero otros supermercados este si no me equivoco es el IN no DIA perdón el supermercado DIA pero por ejemplo el Corte Inglés ha desarrollado un servicio que se llama Click and Pickup ¿qué significa eso? haces tu pedido online y vas y lo recoges en la puerta del supermercado ya te lo tienen embaladito en caja entonces ya no tienes que entrar al supermercado es más ¿en dónde se ha visto colapsado el sistema online? en el reparto ¿no? en la capacidad de atender tantos repartos entonces en esta segunda etapa del Click and Pickup el punto de el cuello botella estaba en el envío entonces han resuelto el envío permitiendo que la gente vaya a recogerlo a los supermercados ¿no? para esto necesitan estacionamiento muy grande de tus tuitas y ya está tu caja abierta y la sierra delante ¿no? ahí hay una estadística del aumento de las ventas en supermercados y tiendas tradicionales en esta etapa del 30 y 26% ¿no? aquí encontramos una estadística que habla precisamente de la semana 14 ustedes saben que en términos de comercialización de frutas y hortalizas se divide al año por semanas ¿no? 52 semanas y cada empresa especializada en alguna fruta en alguna hortaliza sabe que su cosecha va de la semana 40 a la semana 20 ¿no? bueno en la semana 20 por eso se expresa en semanas en la semana 14 perdón el consumo de frutas frescas registró un aumento del 23% en la semana 14 estamos hablando de casi la tercera semana de marzo ¿no? casi no perdón ya terminando marzo abril la primera semana abril se registró un aumento del 23% en frutas y en la categoría hortalizas y patatas frescas de 31% versus el mismo momento en el año anterior 2018 ¿no? ya les había mencionado que los puertos siguen trabajando la norma española cataloga a la actividad de los puertos como una actividad esencial entonces la están garantizando las operaciones están garantizadas y los mercas el mercamadrid mercabarsa mercabilbao se han convertido en garantes del abastecimiento y distribución de alimentos ¿no? y han redoblado esfuerzos por contratar más gente para el tema de limpieza y garantizar la sanidad de los productos como les mencioné en España hay 20 cadenas de supermercados mercadona mercadona es la número uno y acá hay un cuadro que habla más o menos de la cuota de mercado solamente mercadona tiene una cuota del 25% en un cuarto el mercado se lo lleva mercadona Carrefour que es un supermercado francés Día que les comentaba que ha firmado un acuerdo con Globo y ha convertido algunas de sus tiendas en centros de empaque y que me parece que es la alemana Eroski que está ubicada en una zona me parece que es Galicia o el País Vasco no estoy seguro es un supermercado regional pero también importante casi 5% y otros supermercados regionales ¿no? ¿qué dicen las noticias o la estadística sobre estos supermercados? por ejemplo Mercadona tiene una penetración del 91.7% quiere decir que hay un mercadona cerca a casi todas las partes del país ¿no? y la gente compra en esos lugares Carrefour Grupo Día un poco más Eroski como les dije solamente en una zona del país acá se evidencia cuando su influencia es regional ¿no? su participación es menor ¿qué dice la estadística? al final del 2019 el gasto en supermercados ha crecido el canal moderno como les dije va en ascenso frente al canal tradicional Mercadona es el líder los españoles optan por una producción local y ahora en esta época de crisis se está sintiendo una corriente que promueve el consumo local consume primero lo local y ayer que me ayer conversé también con el jefe de compras del corte inglés de frutas frescas y él me decía pues que había sido muy mal tomado por la industria un comunicado que había sacado el gobierno español la noche anterior que se iba a premiar a los lugares de abasto que vendan producto local y eso me decía es un atento contra el libre mercado porque así como los alemanes gozan de nuestras naranjas valencianas porque los españoles no podemos gozar de los aguacates peruanos es un tema de oferta de demanda si yo no tengo y un país es más eficiente hay que comprarle ese país pero ahora es cierto que se viene esta corriente de compra de lo local pero también es cierto que antes está el bolsillo de la gente y esta crisis si algo va a golpear es los bolsillos de la gente la gente que tiene dinero tendrá un poco menos de dinero pero el que no tiene dinero o el que tiene las justas va a ver sufrir su economía entonces tal vez va a quedar solamente en la retórica esto de compra compra lo local me decía el jefe compra el e-commerce creció de 0.3 a 1.9 pero sigue siendo un gran reto los productos frescos y esta epidemia está trayendo eso la gente está comprando fruta fresca también y hortalizas frescas por online vamos a ver cómo evoluciona si es que hay un gran mensaje después de esta crisis los hábitos de consumo van a cambiar mucho la gente la gente se está acostumbrando esto no dura una semana ni dos va a durar varias semanas más de 10 semanas probablemente entonces la gente en 10 semanas va a haber probado ese canal del e-commerce entonces es muy probable que finalizada esta etapa traumática muchos asuman esto que fue temporal como algo permanente en la compra online entonces ahí los supermercados tienen el reto de mejorar el canal e-commerce para que las frutas puedan llegar también a las personas mayores ayer también preparándome para esta presentación esa fue la razón por la que hablé con el corte inglés acá lo que yo quería era contarles un poco cómo funcionan algunos supermercados por ejemplo el corte inglés tiene la experiencia de comprar frutas y hortalizas frescas la dividen en tres hay una parte que ellos le llaman la forma tradicional y asistida donde tú no puedes tocar la fruta es como un frutero en el mercado pero dentro del centro del supermercado es un mostrador cerrado en rectángulo y la fruta alrededor y tú le dices quiero aguacate quiero mango y ellos te lo pesan y te lo dan en un empaque muy simpático obviamente eso está más caro y ahí está el origen este mango es de Perú este aguacate es de Perú esta piña es de Costa Rica una segunda forma en que ellos venden es el que está empacado y está en el anaquel y simplemente lo coges y te lo llevas a tu casa y el otro el tercero es el autoservicio el que yo uso por ejemplo el que te pones tus guantes y vas y vas y tú mismo escoges tus papas tu cebolla tus limones escoges tu fruta y la metes en tu bolsa la pesas tú mismo la pones en una balanza electrónica pones el icono de la palta y te sale el ticket eso es el tradicional asistido el vitrín más rápido y el autoservicio para que tengan una idea esta es una campaña de degustación ¿qué es lo que hacemos nosotros en las oficinas comerciales en el exterior? ¿cómo promovemos? nosotros no somos vendedores directos algunos nos llaman vendedores indirectos a mí me gusta más esa definición porque un poco promovemos el acercamiento entre un importador y un exportador lo sentamos a conversar y indirectamente estamos promoviendo la venta pero ese es un componente de nuestro trabajo también otro componente de nuestro trabajo es promover el reconocimiento de la marca de calidad Perú y esta es una campaña que busca esto esto lo hicimos con García Mateo Isinova es el principal importador de espárragos atienden tanto al corte inglés como a Carrefour y esto lo hicimos en Carrefour no, no al corte inglés perdón en Carrefour hicimos con fresas y estos señores le pusieron a estas bandejas no nos gustó mucho la figura que emplearon pero bueno así era como ellos lo presidían pero abajo en el de la derecha dice Perú la marca Perú no sé si la ven la idea es transmitir a la población que ese producto es de origen peruano digamos llamar su atención ellos ya consumen este espárrago pero tal vez muchos de ellos no se han detenido a ver que ese que ese espárrago es peruano entonces se lo hacemos saber esta fue una campaña trabajada con García Mateo Isinova en el corte inglés y lo que hizo fue vender 40.000 bandejas cada una de 200 gramos por casi 200.000 euros conclusiones en España hay empresas importadoras de todos los tamaños también exportadores peruanos de muchos tamaños el problema de ser de ser pequeño en el Perú o mediano es la continuidad que algunos exportan una vez y ya no lo vuelven a hacer entonces ahí el primer la primera recomendación es no usar un mercado maduro para laboratorio de experiencias y tampoco tan distante para cuando eres un exportador que recién está comenzando tal vez lo mejor es trabajar en los mercados regionales Ecuador Chile Colombia cuando ya estás más fodeado conoces un poco mejor ir a España porque a veces los exportadores un poco temerosos por la distancia nos pasaba en Corea para ir a Corea tienes que tomar un vuelo y hacer escala sea en Estados Unidos o en Ámsterdam y dices yo no hablo inglés en Corea ¿qué idioma se habla? entonces muchos simplemente no iban por temor en cambio España lo ven como el primer mundo habla en español entonces me mando chapo en mi avión y me voy para allá pero lo cual no quiere decir que uno puede estar poco preparado para atacar un mercado como el español maduro cuando digo maduro es que tiene relación comercial con el Perú de mucho tiempo conoce nuestras fortalezas pero también conoce nuestras debilidades entonces ese es un primer gran mensaje no incumplir los acuerdos ¿no? oportunidades de mercado para pymes y grandes empresas en fase de ampliación de portafolio y productos requieren identificar proveedores flexibles en volumen claro acá hay empresas que están buscando nuevos ¿no? por ejemplo ayer hablaba con el Corte Inglés y ellos solamente tienen en su formato de supermercado mango que viene por avión pero no tienen mango marítima ¿no? y le digo ¿por qué no vendas mango marítimo? porque nunca me lo han ofrecido le digo presentan a empresas que vendan mango por marítimo ok vamos a ver le digo entonces hay cosas que uno tiene que ser un proveedor flexible tanto en volúmenes como en calidad ¿no? retail y centrales de compra negocian directamente sus compras en origen por ejemplo Mercadona tiene una compradora en Costa Rica desde donde compra la piña pero también compra desde ahí los productos frescos de Perú ¿no? o sea por lo general los grandes supermercados que mueven mucho volumen tienen compradores en origen ¿no? y este comprador se va moviendo también lo hacen por la diferencia horaria ¿no? trabajar con el Perú con Europa desde Perú con Europa con el Asia significa diferencias horarias que ellos las tratan de subsanar poniendo ahí un comprador ¿ya? pero no todos los mercados no todos los supermercados compran mucho volumen ¿ya? en este caso Mercadona lo hace pero por ejemplo el corte inglés que tiene un mercado más premium tiene menores digamos menores volúmenes de venta entonces ellos trabajan con importadores Mercadona también trabaja con importadores pero también hace compra directa digamos que el supermercado muy grande con muchas tiendas en el país usa los dos importadores y compra directa ¿no? integración de centrales de compra de las cadenas de supermercados cuyo objetivo es agrupar volumen para obtener un precio más competitivo ¿no? ahí estábamos hablando de Día que había firmado con Globo bueno Día se ha agrupado con la central de compras de Casino Metro y Auchan que son tres otros tres más pequeños de la gran lista de 20 ¿no? cadenas de supermercados que hay en todo el país los grandes importadores especializados de frutas frescas están diversificando su portafolio ¿no? por ejemplo la compañía de frutas de Francia yo no sé pronunciar francés así que no me mando para conversar vergüenza estaban especializados en banano hoy trabajan con otras líneas nos han comenzado a pedir proveedores de otros productos ¿no? porque sí hay que diversificarse si quieres subsistir en este mercado espero que hayan encontrado útil la información que les he dado y si tienen alguna consulta estamos aquí Ana María o yo para resolverla gracias hola Joan ¿qué tal? la primera pregunta es de Mónica Salazar ella consulta ¿dónde encontramos la información oficial sobre los documentos de exportación sean solo por correo ya sea documentos como fitosanitarios de cada origen? ¿tienen clientes que me presionan por los físicos o caso contrario tenía que dar un importe en garantía? en mi caso desde el caso de Lima en Perú yo también estamos revalidando esa información ya sea con CENAS y la BUSE para que nos confirmen y pueda hacer la comunicación oficial para todos los destinos de exportación que validen o sea mejor dicho que el certificado de origen como certificado fitosanitario sea oficializado o mejor dicho que el digital sea validado como el original ¿no? porque yo sé que muchos destinos están pidiendo eso y bueno entiendo que CENAS en esta oportunidad CENAS tendría que dar la comunicación oficial o así como las entidades que emiten los certificados de origen y eso nosotros estamos pidiendo la revalidación aquí en acá en Lima Perú ¿ya? y eso pierde cuidado estamos haciendo la trazabilidad por lo pronto ya nos han confirmado algunos destinos en el caso de La Palta por ejemplo Corea del Sur o Argentina ¿no? igual estamos pidiendo de manera integral para todos los países que estamos exportando productos frescos y en general otros Joan no sé si tú quieras aportar algo más sobre esta pregunta de Mónica sí si es que he entendido bien es justo parte de lo de lo que hemos bueno lo que ha contestado Mónica es importante si quieres tener respuesta de primera mano PROM Perú puede desde su oficina en Perú resolver tienen una tienen una unidad de servicio al exportador y esas preguntas digamos documentarias se pueden hacer ahí considerando como les dije que nosotros somos oficinas pequeñas de cuatro o cinco personas y vemos todos los sectores vemos sal vemos pesca vemos madera servicios turismo inversión entonces si una pregunta de ese tipo tranquilamente la pueden canalizar hacia SAE y PROM Perú servicio al exportador y nos ayudarían pero ya que nos haces la pregunta como lo dije está aceptándose certificados no originales pero los tienes que mandar o sea no quiere decir que no no los tienes que mandar ya yo sé que está funcionando de HL yo sé que está funcionando FedEx bueno FedEx no trabaja con Perú pero si tú contratas un currero ahorita te va a llegar nos va a llegar o le va a llegar a tu importadora ahora supongo que esos precios se deben haber como se llama aumentado pero yo yo sugiero como dije hace un momento hay empresas que exportan una vez y no lo vuelven a hacer si tú quieres tener relaciones de largo plazo con un importador y el mandar esa documentación te va a costar 100 dólares 150 dólares en aras de conservar la relación yo le enviaría para que te tomen como un como un exportador serio y además estamos en un mundo muy globalizado si tú no le cumples detrás de ti hay 30 personas 20 personas y tú me dirás ah bueno mando el certificado sí pero a ese señor lo van a inspeccionar como les dije está exigiendo aduanas que lo guarden hasta dentro hasta un año o sea si realizan una operación en marzo tienen que hasta finales de febrero el próximo año guardar ese certificado por si aduanas se le ocurre pedirle en enero marzo el próximo año pedirle la documentación original que no mandaron y que solamente mandaron por correo electrónico ok al margen al margen de los productos que ya se exportan ¿cuáles productos tienen potencial como nuevas oportunidades en el mercado? gracias me acabas de hacer acordar que no que me olvidé de hablar de los étnicos precisamente por esas 200 más de 250 restaurantes en todo el país y algunos restaurantes españoles que ya comienzan a mezclar ajíes a introducir ajíes a introducir pollucos a introducir platos como ceviche en su menú está jalando la demanda de algunos productos es así que esta oficina hace un poco más de un año cuando yo todavía no estaba aquí organizó un congreso de chefs peruanos ¿no? de chefs y propietarios de restaurantes aquí en España y un un gran digamos una un indicio algo que encontraron es que lo resultó de esas de ese evento de ese congreso fue la falta de oferta de algunos ingredientes peruanos para la cocina ¿no? y precisamente algunos de los importadores tomaron nota y comenzaron a traer en sus embates de espárragos algunos productos y hoy ya se exporta regularmente a España por vía aérea a Jíes se exporta maíz cancha maíz choclo se exportaban oyucos se exporta maracuyá se exporta lúcuma se puede encontrar casi cualquier producto que se demande ¿no? entonces hay una demanda por étnicos y precisamente ahorita que ha caído han desaparecido los vuelos comerciales en la categoría también se ha visto mermada entonces una vez que se reabran los vuelos va a haber una demanda por étnicos y cuando se abran los restaurantes ¿no? mi sugerencia es incursionar en el tema de los étnicos identificar conversar mejorar las condiciones que ofrecen porque algunos importadores han comentado de que la proveeduría no es regular es un poco desordenada hacer productos en menores cantidades no estoy hablando de grandes cantidades de menores cantidades es todavía complicado ¿no? otro tema que es interesante si bien estamos en frescos estoy dando cuenta que me voy a salir un poco son en alimentos procesados ¿no? en quinoa y huicha esos productos ya ingresan a España pero hay otros que todavía no lo hacen el tema sería analizar qué otros productos qué otros frejoles qué otro tipo de superfoods agua en malto por ejemplo la maca se encuentra un poquito son sectores que todavía en los que se puede penetrar aún más en el mercado pero esos ya no son frescos precisamente supongo que la persona que hizo la consulta está concentrada en frescos en banano orgánico como les dije acá trabajan principalmente con un plátano de canarias quiero dimensionar cuán grande es el mercado de orgánicos que yo lo veo pequeño pero tal vez ahí también hay una oportunidad con banano orgánico bueno los arándanos también es un producto bastante reconocido acá no está entre los cinco primeros y además bajó mucho el año pasado no sé a qué se debe pero los arándanos también son un producto fresco altamente demandado acá el limón también llega está dentro de la categoría de étnicos lúcuma etcétera eso es lo que yo he identificado en el tiempo no sé si Ana María estás perfecto buenas tardes a todos en el último trimestre de este año del 2019 perdón hemos estado recibiendo consultas acerca de las uvas de la exportación de uvas pero con una especificidad en una de las presentaciones de las diapositivas que presentó Joan se hablaba de que grandes empresas importadoras con especialidad en un producto en este caso por ejemplo plátanos o bananos necesitaban abrir su portafolio de productos y requerían proveedores muy serios de uvas pero en volúmenes pequeños pero con los estándares de atención altos que ellos requerían para hacer test en el mercado introducir posicionarse y crecer juntos entonces requerían exportadores peruanos que puedan atender volúmenes pequeños inicialmente pero con calidades altas de atención hemos estado recibiendo recurrentemente solicitudes respecto a exportadores de uva en su momento y también se abre un nicho para frutas gourmet hay empresas que evidentemente no tienen la infraestructura tan grande como estos grandes actores en el mercado pero que han encontrado un espacio en la cadena de abastecimiento y con empresa española proveen a otros mercados en el mundo ¿no es cierto? y se necesitan proveerse de productos de muy buena calidad de Perú en las últimas comunicaciones nos habían pedido Granada identificar exportadores peruanos de Granada evidentemente en volúmenes bajos al inicio para hacer sus test en el mercado validar el producto que sea de acuerdo al gusto y al paladar de los mercados exteriores a los que se dirigen eso para complementar lo que había estado comentando Joan respecto a oportunidades de negocio ¿y los requisitos para abrir una oficina de representación aquí en España? perfecto España tiene un homólogo que es de PROMPERÚ que se llama ISEX y dentro de ISEX que sería el PROMPERÚ español hay una oficina que se dedica a la atracción de inversiones ¿no? entonces tienen un programa que se llama Invest in Spain donde valoran las consultas que hacen los potenciales inversores extranjeros y si está si calza dentro del perfil que ellos requieren les pondrían inclusive un asesor para la persona que está interesada en esto que a través de PROMPERÚ nos envíen una consulta para enviarles los links y puedan contactar directamente con esta oficina para complementar esto que explica Ana María sobre el ISEX el ISEX tiene una oficina en Perú en la Embajada de España en Lima así que si si con los la información que les va a transmitir Ana María una vez que se lo pidan en los links no es suficiente el ISEX tiene una oficina en las Embajadas de España en el mundo o sea que tiene una oficina en Lima si con la información que van a obtener en los links o los mails que les puede dar Ana María no consiguen lo que buscan información precisa pueden visitar al ISEX allá en Lima un tema sobre el que no me detuve mucho es en relación a las ferias les dije que Fruit Logística en Alemania y Fruit Attraction en España son de las más importantes nosotros participamos todos los años en Fruit Attraction en octubre este año está programado del 20 al 22 es una de nuestras últimas esperanzas de ferias presenciales este año todavía no sabemos si es que no sabemos a ciencia cierta si se va a dar y si se da tampoco sabemos si va a haber una afluencia de público importante de todas maneras los invito a que se mantengan alertas ahí Mónica Arias es la persona en el sector agro en Promperú que ve la feria con nosotros entonces si es que alguno de ustedes tiene interés en participar por favor manténgase al tanto de las noticias si se da o no las ferias era básicamente eso cuídense mucho gracias a todos y hasta pronto